Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Craterox y si han venido un nuevo video de Vlogs Free Hoy les traigo este videito probando la Ghost Reward Si, así como lo escuchan chicos, la Ghost Reward no la había probado anteriormente Pues hoy les estaremos probando Este es nuestro, pues, test de prueba Este subo acá, llamado Edgar, un saludito para él Y pues, vamos a empezar con la primera habilidad Como pueden ver, la primera habilidad, pues, es que pienso que vamos a ver si está en Allianz No, no estamos en Allianza Puede ser que no, ok, tengo que activar tal vez el Ken Haki Pero bueno, vamos a ver ahora, sí, como pueden ver 3237 de daño y es como, pues, a la vez un, te congela y pues, a lo último te saca, pues, una explosión Como pueden ver, es como un stun, te deja, pues, quieto y te saca una explosión Vamos con la segunda habilidad A ver cuánto daño hace 4097 de daño Hace muy buen daño También, como pueden ver, es como un medio stun Creo, puede ser que, pues, se dé las habilidades y eso, te las, te las quita 4376 de daño, la habilidad número 3, la C Llamada Crys of the Underworld Y, pues, vamos con la, pues, con el vuelo Que me imagino que es el vuelo Sí, la F El vuelo, el típico vuelo, la típica F Y, pues, vamos ahora con la V A ver, pues, qué hace la V Vamos a ver Uy, la V saca como clones Saca dos clones Pues, que, que copian tu estilo de pelea Pero hace muy buen daño 5,000 5,900 6,000 7,000 7,000 8,000 Y, pues, también copian tu habilidad Pues, la Del resto de la Ghost Freed Pues, puede copiar la primera de la Z Puede copiar la X La C Me imagino que también puede copiar el vuelo Pero, bueno Vamos a seguir probando de nuevo La habilidad La primera habilidad Vamos a esperar que Pues, que se active El Pepe 2,000 Years Later El brother acá Esperamos que se active el Pepe Y, pues, vamos ahora Empezamos De nuevo, pues Lo que no me llama la atención De la, pues, la Ghost Freed Que siento que no se pueden hacer muchos combos Sí se puede hacer combos Pero no tanto Como pueden ver Aquí ando En la próxima PC Nada Soy, soy Manco Soy Redbox Amigo Bueno, chicos Ya saben No olviden suscribirse Comentar De dejar tu buen like Y nos vemos En un próximo video Así que ya saben Let's go Nooo 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 Gracias.